Pero además de eso, tenemos nuestras secciones que son especializadas para conversar sobre la nueva Constitución. Y por eso, nos vamos con nuestro rumbo constituyente. Tengo ahí... ¿Con quién estamos hoy día? Los voy a presentar de inmediato. Voy a partir por Constanza Schoenhout, ex convencional. Ex compañerita de Daniel Stingo. ¿Cómo estás, Connie? Hola, Ale. Bien. ¿Y tú? Muy bien. Muchas gracias por estar hoy día en la mañana aquí con nosotros. También está Felipe Fontesilla, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Hola, Felipe. ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien también. Y Esio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA y bolsero de Aprueba por Chile. ¿Cómo estás, Esio? Bienvenido. Hola. Buen día. Saludos a todos y a todas. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y justamente hemos tenido un bloque en el que hemos hablado mucho sobre las mentiras, desarmándolas, digamos, porque ayer encontramos que nos mandaron fotos de nuestra comunidad con una guía práctica, pero esta vez de, según ellos, mentiras de la nueva Constitución, que nosotros estábamos aquí también haciendo lo nuestro y desmintiendo. Más bien mentiras sobre la nueva Constitución. Exactamente. Mentiras sobre la nueva Constitución eran en realidad. Y queremos conversar sobre la campaña del apruebo que se activó, por fin. Vimos el fin de semana imágenes hermosas con las que nos queremos quedar en el corazón, por cierto, de multitudinarios encuentros, ¿verdad? Especialmente lo que pasó en Maipú con el apruebazo, ¿verdad? Y que este fin de semana podría repetirse. Voy a partir por preguntar cómo parte esta campaña. Aparto contigo, Esio, que estás en Aprueba por Chile. y preguntarte cuáles son las bases de la campaña y qué es lo que van a destacar del texto constitucional. Bueno, gracias. Sí, efectivamente el fin de semana fue un muy buen momento para la campaña que esperamos vaya creciendo y replicándose en las semanas que vienen. Es una campaña que nace de las organizaciones sociales que estamos agrupadas en Aprueba por Chile y que desde allí convocamos o fuimos a conversar con los partidos de la prodignidad y de socialismo democrático para unirnos y hacer una sola campaña transversal que permitiera llevarle a la ciudadanía las buenas noticias respecto de la nueva constitución. Y precisamente entonces la pregunta que me hacía Alejandra sobre cuáles son los temas a relevar. Creemos que es muy importante mostrar cómo la nueva constitución es una herramienta capaz de mejorar la vida cotidiana de las personas. Por una parte, cómo la nueva constitución es también capaz de superar problemas de arrastre que hemos tenido como país y por lo tanto superar lógicas de la sociedad que nos impuso la constitución de 1980, que es una sociedad jerarquizada, es una sociedad centralista, es una sociedad que reproduce las desigualdades, es una sociedad donde hay mucha exclusión. ¿Cómo salimos de eso y entramos a un modelo de sociedad distinto que es el que propone la constitución del 2022, donde además de tener herramientas para la inclusión, para la unidad en la diversidad, además de tener herramientas que superan la desigualdad y que dificultan los abusos, también tenemos herramientas para hacerle frente a los desafíos del mañana. Hay herramientas como toda la parte ecológica de la constitución, que es una gran noticia para Chile y para el mundo, una estructura jurídica que le hace frente a la crisis climática y ecológica, normas como las que se refieren a la ciencia y a la tecnología, normas como las que se refieren a la paridad, son todas normas que le hacen frente a los nuevos desafíos de la sociedad. Entonces, un eje muy importante de nuestra campaña es mostrar cómo ganamos todos y todas, cómo gana Chile con una nueva... Salir un poco, y ahí precisamente ustedes estaban hablando de eso antes y por eso lo digo, ¿no? Salir un poco de solo tener que defendernos de las falsedades y la violencia con la cual se ataca la nueva constitución y entrar también a mostrar cómo es que con la nueva constitución vamos a ganar un mañana mejor. Estoy súper de acuerdo en ese aspecto, digamos, en que no solo nos podemos quedar ahí, por eso tenemos secciones como esta para seguir conversando sobre el contenido de la nueva constitución. Pero, ¿qué se hace con declaraciones, por ejemplo, como la de Pedro Poole, que es realmente una amenaza contra constituyentes, incluso con nombre y apellido, por ejemplo? Ya, porque al principio era como ya vamos a matar más de 3.000 chilenos, no como en Pinochet, y los vamos a mandar a Isla Dawson, pero ahora ya está con nombre y apellido diciendo que van a fusilar gente, ¿no? Como Atria o Baza. Entonces, eso ya es un poquito... Como que se corrió el cerco. ¿Qué piensas tú, Constanza, de este tipo de situaciones? O sea, es gravísimo. Y creo que ensucia algo que debiésemos cuidar, que es el debate democrático. Estamos en uno de los procesos más importantes de nuestra historia, que significa redactar una nueva constitución en democracia. Y yo creo que es precisamente en estos momentos donde se muestran dónde están las verdaderas convicciones democráticas y dónde finalmente prima las visiones autoritarias, donde prima la violencia por sobre el diálogo. Y creo que eso es importante identificarlo de esa manera. Y creo que ante eso no podemos simplemente dejarlos pasar. Y creo que ha sido interesante cómo han surgido un par de querellas también, porque eso constituye amenazas. Y de alguna manera a mí me ha gustado ver que en esto ninguno y ninguna de nosotras está sola. Y que por tanto la sociedad civil también se organiza y es capaz de pararse frente a estos actos y defender finalmente la democracia y el debate puro, el diálogo finalmente. Está bien que tengamos diferencias. Y yo creo que de eso se trata. ¿Para qué los debates? Está bien que tengamos diferencias. Pero eso en ningún caso puede menoscabar ni la integridad de las personas ni tampoco, por cierto, desviar el debate a otras características como la de este señor Pedro Poul. Claro. Sí. No sé si es Poul o Poul. Yo le puse Poul porque... Decimos Pedro Piscina. P-O-O-L. Entre Poul y Poul también puede ser. ¿Daniel? Sí, no. Claro. El Piscina. Dos cosas. O sea, una, respecto a las fake news, ellos instalados, nosotros con Constanza éramos compañeros en la convención. Así es. Y ellos empezaron con la campaña hace un año, ¿no? Cuando entramos, si ustedes escuchan las primeras declaraciones de los propios convencionales en sus alocuciones, empezaron a un sector, no todos, pero a golpear el proceso, golpear el proceso. Y esto siguió después con las fake news y después además con estas distorsiones que veíamos, ¿no? Con esta guía práctica, etcétera, etcétera. Pero yo siento, y puedo estar equivocado, que esto se está revirtiendo. Los que estamos poniendo los temas somos los que... Los que le apruebo. Estamos poniendo, ¿por qué? Porque uno toma la Constitución, ¿cierto? Esta o esta, que la Constanza la conoce, y empezamos a leer nomás. Es cosa de leer. Es cosa de lo que va diciendo. Y entonces, frente a eso, ellos tienen que reaccionar. Ahora va cambiando un poco la dinámica. Y supongo que van cayendo las fake news y se van imponiendo los temas con información verídica. No sé qué piensas tú de eso, Felipe. Creo que efectivamente ha habido un surgimiento y creo que el evento del sábado pasado también muestra un hito importante en cómo hemos ido apropiándonos, ¿cierto?, del discurso y cómo hemos ido avanzando hacia un posicionamiento discursivo que nos permite ya no solamente combatir la desinformación, pero también ir proponiendo agenda. Que es algo que hemos ido construyendo con el tiempo, pero que ahora finalmente ya se está manifestando de forma más pública. En ese sentido, siento que es sumamente importante que todos los grupos que en este momento están movilizados por el apruebo puedan ir apropiándose de los mensajes y de los distintos instrumentos, ¿cierto?, que quedan en la nueva constitución para poder ir haciendo campaña, para poder ir de alguna manera esparciendo y sentando agenda, ¿cierto?, dentro de los grupos en los que se movilizan. Para así no solamente ir transitando, ¿cierto?, desde una mirada que busca generar preocupación y miedo, que sería la del rechazo, hacia una que puede movilizar la esperanza, que sería lo que estamos tratando de construir nosotros. Claro, y estoy súper de acuerdo con eso en el sentido de que hay que mostrar como el otro ánimo. Y eso nos pasó el fin de semana, entre la carta de la señora Bachelet y lo que pasó en Maipú, quedamos... Genial lo de Maipú. Sí, no, lo de Maipú fue hermoso. Es que es el distrito 8, si dejémonos de cosas. Ay, ya, tú me ves, le gusta su distrito, ¿verdad? Está orgulloso de haber sido ahí elegido. ¿De qué forma pueden participar las personas en la campaña de la Prueba por Chile? ¿Se puede, por ejemplo, yo soy un ciudadano común, interesada en que se conozcan los contenidos de la nueva Constitución? ¿Se puede hacer eso? ¿Puedo yo? Porque la gente nos pregunta eso. Oiga, ¿cómo puedo ser apoderado? Oiga, ¿cómo puedo participar? Y uno no sabe mucho qué decirle. Sí, se puede. No solo se puede, sino que es algo necesario, diría yo. Más allá de que exista un comando, la campaña por aprobar una nueva Constitución, igual como ha sido todo el proceso de tener una nueva Constitución, es una campaña descentralizada, es una campaña distribuida entre todas las personas que creemos que con esta nueva Constitución podemos tener un mejor Chile. Y, por lo tanto, hay muchos comandos autoconvocados de ciudadanos, de ciudadanas, de gente que está en las calles o en distintos espacios trabajando por el apruebo. Y eso no solo es bienvenido, sino que, por favor, háganlo. O sea, si usted cree que el apruebo tiene que ganar, no solamente vaya a votar por el apruebo, sino que convenza a las personas que tiene cerca, pegue una ficha en su casa, una calcomanía, si se dice calcomanía, un autoadhesivo, ahí se me cayó el carácter, pero no importa. Algo de manifestaciones a favor del apruebo es súper importante mostrar esto, ¿no? Mostrar que este es un esfuerzo que hemos venido conservando los ciudadanos y las ciudadanas, que esta es una Constitución que le da más poder a la gente. Esto es muy poco probable, no es algo que encontremos en muchas constituciones, en el mundo. Es una Constitución que rompe, de alguna manera, las lógicas de Estado-mercado y impone mucho poder en la ciudadanía, en las personas, en la gente. Eso, con cuestiones como, no sé, la iniciativa popular de ley, por ejemplo, que podamos presentar una ley. Eso es muy importante. Vuelvo a la pregunta. Si usted quiere participar en las actividades centrales, digamos, que están organizadas por el comando, puede inscribirse en apruebaporchile.cl. Hay un espacio ahí para inscribirse como voluntario, como voluntaria. Buenísimo. Y de ahí se le va a conectar con el comando de su comuna, de su región. De todas maneras, puede también hacerlo directamente si conoce a las personas del comando, conectarse con ellas. Y además, hay kits. Esto debería tener una palabra en castellano. Hay kits. Una caja de herramientas. Claro. La caja de herramientas. Eso. La caja de herramientas. La caja de herramientas. Cosas para imprimir en la casa, para hacer uno mismo, cartelitos de la prueba, chapitas, afiches, etc. Porque esta es una campaña que se ha venido construyendo con el esfuerzo colectivo de las personas. Como saben, no hay mucho financiamiento, sino que es más bien esfuerzo y voluntades. Y es bueno que sea así. A mí, por lo menos, quizás todo es porque soy de una organización, pero me gusta que sea así. Sí. Así que vamos con todo y todo. Comparto. Es como romántico. Yo cuando salía ahí con mis cartelitos y mis flyers y iba a hacer campaña, como que me sentía como y con la familia, los perros, y íbamos ahí como me sentía como, como no sé, era una cosa como, es bonito igual, sentir que no es solo plata. Bueno, claro. Conversar con la gente que también eso tiene muchísima más llegada. Creo, al menos yo todavía tengo esa visión un poco, que a lo mejor es media naif, pero todavía creo en eso. Hazal. Oye, Felipe quería decir algo. Sí, pero por favor, Felipe. Yo quería agregar algo muy cortito a lo que estaba diciendo, porque una de las cosas que nosotros nos hemos encontrado en las calles, en los territorios, conversando con justas de vecinos, conversando con distintas organizaciones también, es que hay un poco de susto aún a salir a las calles a hacer la pega de divulgación, ¿cierto? Como al puerta a puerta, o incluso a traer la conversación de la nueva constitución a la mesa familiar. Y eso tal vez responde a que todavía hay gente que no ha tenido o acceso al texto, o que no ha encontrado las plataformas para educarse sobre el proceso constituyente y la nueva constitución. Y ahí yo quiero decir que hay muchos recursos en este momento que tanto la campaña Prueba por Chile, como las distintas organizaciones que la conforman están poniendo a disposición para que la gente pueda informarse de manera efectiva y eficiente sobre qué es lo que dice la nueva constitución para no seguir esparciendo esa información. Y ahí me gustaría invitar a la gente a revisar www.aconstituir.cl que es la plataforma de rumbo colectivo donde hemos estado lanzando módulos de formación, de autoformación, ¿cierto? Sobre el proceso constituyente y el contenido de la nueva constitución. Y además estamos armando una red de divulgadores ahí junto a los equipos de Aprueba por Chile también para poder asegurarnos de que todas las personas que quieran poner esta conversación en la mesa de sus casas, que quieran salir a las calles, que quieran ir a las plazas, que quieran juntarse, ¿cierto? con sus cursos universitarios, con sus cursos en el colegio, con sus organizaciones deportivas, Ponte Tú, tengan todas las herramientas necesarias para poder hablar de este tema con que se sientan empoderados, ¿cierto? Para poder hablar sobre la nueva constitución. También hay esta plataforma Contexto, tenemos que hablar de Chile, han puesto un montón de herramientas a disposición de la ciudadanía para poder llevar a cabo estas conversaciones y que todos nos sintamos empoderados de poder ir a nuestras comunidades y hablar sobre la nueva constitución sin miedo a esparcir noticias falsas o desinformación. Ahí está Adonis Quesada, que no sabía dónde ir en Quilicura, ya sabe entonces que puede meterse por internet. No lo dijimos a pasar, www.apruebaporchile.cl, www.aconstituir.cl, dos lugares donde la gente dice cómo me instruyo, cómo participo, ahí tienen dos. Ahí tienen dos. Hazan. Yo estoy súper de acuerdo con el sentimiento que se está expresando en este panel, creo que Esio lo dijo primero, que hay que empezar a hablar de las cosas positivas de la nueva constitución. No podemos estar constantemente en la defensiva que hay cosas bonitas, muy bonitas en realidad, de un proyecto país a largo plazo que podría transformar y podría mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, tomando eso en cuenta, que estoy súper de acuerdo, al mismo tiempo hay que defenderse de las mentiras, de las noticias falsas, de los ataques directos, de una oposición de rechazo muy deshonesta, pero la idea es que uno tiene que hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Esto es caminar y masticar chicle. Y una de las formas de poder hacer estas dos cosas al mismo tiempo es ser un poco más dirigido en el análisis acerca de cuáles son las cosas específicas que van a cambiar primero. Porque este es un proyecto país que va a demorar décadas en completamente implementarse y va a haber muchos debates en el camino acerca de los elementos de política pública. Entonces, de cierta forma, ir describiendo una larga lista de transformaciones sin poner una prioridad da este problema de decir la constitución va a hacer todo en vez de explicar que es un camino y eso permite la derecha decir entonces la constitución va a permitir aborto hasta los nueve meses o va a permitir robar las casas porque hay una confusión entre lo que sí puede hacer una constitución que es abrir un camino y lo que hace la ley ordinaria que es poner el detalle. Entonces, lo que quiero preguntar a Constanza es, según tu interpretación, ¿cuáles serían los cambios más próximos? Porque va a haber un cronograma y de hecho las disposiciones transitorias se establecen ciertos años dentro de los cuales el presidente tendrá que tirar ciertos proyectos de ley. Entonces, el 4 de septiembre gana de apruebo. El 5 de septiembre ¿qué cambia o qué va a empezar a cambiar? Yo creo que el corazón de la nueva constitución tiene que ver con el cambio de paradigma respecto al rol del Estado. Pasar de un Estado subsidiario donde el Estado tiene un rol secundario, marginal y que permite la privatización en general de todos los ámbitos de la vía pero en particular de lo relativo a derechos sociales para pasar a un Estado social donde el Estado tiene un rol fundamental en la prestación de estos derechos pero en la creación también de condiciones para el ejercicio de estos derechos es un cambio sustantivo que nos abre un camino que hasta ahora teníamos cerrado con un muro. Y eso se refuerza con la regulación específica de los derechos sociales que han sido digamos el motor de este proceso constituyente en materia de educación en materia de vivienda de salud de seguridad social donde no solo se garantizan en abstracto sino que se establecen principios y marcos claros para su desarrollo y yo creo que si bien claro no es al día siguiente donde vamos a tener el derecho a la educación pública gratuita de calidad si se empieza a trazar un camino en esa dirección y lo que nos demoramos 10 años en el movimiento estudiantil en lograr un 60% de gratuidad en el sistema lo vamos a poder avanzar de manera mucho más rápida no vamos a tener que esperar nuevamente movilizaciones sociales digamos de larga data para que al final en última instancia sean otros los que pongan las reglas del juego acá se expresa la voluntad social mayoritaria y como decía Hassan abre la puerta abre la democracia para que sea la ciudadanía sean los los espacios de representación popular los que terminen de hacerlo cojar pero ya no digamos con la puerta abierta al mercado sino con un claro avance en materia de derechos y de seguridad social para las personas y yo creo que ahí está por un lado lo que lo que en concreto esta constitución le puede cambiar la vida a las personas y como decía eso anteriormente es una constitución que distribuye poder que en la medida en que acerca las decisiones a las comunas a la región a través de la descentralización que en la medida en que contempla iniciativa popular de ley iniciativa de derogación de ley que en la medida en que democratiza los debates y los quórums en los espacios de decisión de decisión política es una constitución que profundiza la democracia y yo creo que profundizar la democracia no es un abstracto sino que significa tener mejores condiciones para resolver los problemas de la gente por lo tanto yo creo que eso es lo que cambia el 5 de septiembre que va a pasar si es que llegar a ganar el rechazo cuál es nuestro 5 de septiembre es todo lo que ya conocemos y venimos viviendo hace 30 35 años eso es eso es la posibilidad de abrirnos un camino con estas condiciones claras en materia de derechos y ser y a eso agregar perdona que estamos todas todos y todos representados nosotros elegimos a los 155 democráticamente y por otro lado también pudimos presentar iniciativas populares de norma pudimos hacer cabildos que son oficiales y que también de cierta manera estuvieron organizaciones sociales pudieron ir a conversar con esos 154 que finalmente trabajaron o sea de verdad es una constitución que nos representa a todas todos y todes tuvimos la posibilidad de estar ahí no es verdad que hay grupos que están excluidos no jamás o sea oye de partida decirle a la Coni que si el 5 de septiembre gana el rechazo no me va a levantar y segundo oye a ver ¿qué opinas ahí Coni? yo tampoco cortito del dictamen de la Contraloría Constanza porque a mí me dejó bien mal el dictamen de los municipios sí de los municipios porque en el fondo los cuatro municipios estos iban a contestar iban a replicar diciéndole un recurso de reposición no lo ha contestado parece la Contralor respecto de que se pueda informar de hecho de uno de los hechos más importantes en la historia de Chile y además los municipios hicieron acuérdense que fueron los primeros que tuvieron iniciativa para este cambio etcétera ¿qué opinas hay de eso tú Coni? yo encuentro que es un despropósito es salirse es ir más allá de la de la es cortar los brazos de las municipalidades que tienen que estar cercanos a los municipios hemos hablado con hartos alcaldes que nos dicen ¿y ahora qué le digo a los vecinos? no y además la ley orgánica constitucional no dice eso a mí eso es lo que más me llama la atención la verdad yo o sea creo que en momentos de esta aquí es donde uno realmente no termina de entender cómo vivimos una democracia donde los espacios del Estado no pueden contribuir a un voto informado eso es no es una cuestión tan importante como definir cuál va a ser nuestro próximo nuestra próxima carta fundamental y yo encuentro que hoy día todas las instituciones debiesen tener en la entrada un turno de constituciones de manera de que la ciudadanía pueda acceder la cantidad de gente que nos escribe diciendo ¿dónde puedo llegar a la nueva constitución? ¿dónde puedo leerla? ¿dónde puedo comprarla? ¿dónde la están dando? es mucha y todo este tiempo en el cual no sé las instituciones no logran comprometerse no pueden comprometerse con la información es tiempo donde la ciudadanía se digamos absorbe fake news y no tiene la posibilidad digamos de contrastarlo con la información veraz y yo creo que eso por cierto es un despropósito para la democracia en general para este proceso en particular y respecto a eso a propósito de esta conversación en uno de los cabildos que estuve el fin de semana conversamos y nos preguntaban sobre la educación cívica si es que la constitución considera algo respecto a la educación cívica y lo encontramos y de hecho dice en el artículo 216 que las municipalidades tienen el deber de promover y garantizar la participación ciudadana de la comunidad local en la gestión y construcción de políticas públicas y que deberán proveer los mecanismos espacios recursos alfabetización digital formación y educación cívica necesaria para que sea para que esta participación se pueda concretar de manera efectiva esta es una propuesta concreta de la nueva constitución que por ejemplo cambia el paradigma respecto de cuál es el rol de las instituciones en darle protagonismo a la ciudadanía para que se empodere y sea capaz de definir su futuro en el día a día súper de acuerdo con Constanza yo creo que ahí está clarísimo lo que lo que lo que estamos conversando hoy es el último capítulo de esta sección rumbo constituyente sí entonces yo no quiero terminar pero Felipe ¿por qué Felipe? sin darle la oportunidad especialmente a Felipe de cerrar con alguna idea fuerza que quieras desarrollar para cerrar la sección oye primero que todo quiero agradecerle a este último panel a Constanza por acompañarnos con eso llevamos trabajando en conjunto a través de nuestras organizaciones mucho tiempo pero nunca nos habíamos encontrado en un espacio público como este así que estoy muy agradecido de ambos porque Constanza fue mi candidata constituyente en aquellos momentos cuando vivía en el distrito así que para mí es un tremendo honor compartir este espacio con ustedes les admiro mucho también por todo el trabajo realizado en el proceso constituyente previo al proceso constituyente el movimiento estudiantil o sea la trayectoria que tienen ustedes la verdad es que es tremenda así que les agradezco mucho por haber participado de este espacio y también le quiero agradecer primero que todo a la voz de los que sobran por habernos prestado el programa para poder hacer este aterrizaje cierto de los contenidos constitucionales en un lenguaje ciudadano en el cual tuvimos la oportunidad de invitar a dirigentes y dirigentes sociales de distintos movimientos para que pudiesen explicarnos qué es lo que significa cierto la nueva constitución en sus términos hablamos de vivienda hablamos de sociología hablamos de la crisis climática hablamos de seguridad hablamos de planificación urbana hablamos de transición justa por mencionar algunos de los muchos temas que tocamos en las últimas 11 semanas que estuvimos con rumbos constituyentes así que muchísimas gracias a la voz de los que sobran también por el compromiso de ir aterrizando los contenidos constitucionales a la ciudadanía creo que es sumamente importante seguir avanzando a construir espacios mediáticos como este para nosotros es fundamental el poder encontrar medios que nos permitan ir de alguna manera divulgando y diseminando el trabajo que estamos realizando y poder de alguna manera también disputar la hegemonía mediática del país que hoy en día le está haciendo tanto daño a la democracia cierto con el esparcimiento de desinformación y noticias falsas así que el tener espacio como estos para nosotros es sumamente importante quiero agradecerles de corazón también por toda la paciencia y las ganas de poder participar en el programa la gran idea fuerza que yo quiero dejar y que quiero ojalá también poder representar a mi equipo cierto el equipo de rumbos constituyentes que está compuesto por Angie Hernández por Estefanía Andaur por Tomás Mendoza por Vicky Ulloa cierto que son nuestros investigadores de rumbos constituyentes y que han hecho una pega espectacular siguiendo el proceso monitoreándolo y aterrizándolo cierto en la construcción de informes que pueden encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales arroba rumbo colectivo el mensaje es que estamos en un momento sumamente importante para la democracia se nos ha abierto una puerta gigante y una avenida cierto para construir cambios que nos permitan prepararnos a los desafíos del futuro y que nos permitan también trabajar lo que no trabajamos en el pasado y creo que es sumamente importante que en este momento todos los grupos de personas todas las organizaciones sociales todas las personas individuales que están movilizadas por el apruebo podamos apropiarnos de los que nos convoca de esta nueva constitución y podamos compartirlo podamos difundirlo podamos diseminarlo y divulgarlo no hay espacio aquí que sea menos relevante que el otro el espacio de la conversación de la mesa familiar hoy en día es igual de importante que el espacio que tenemos en el puerta a puerta que los espacios que tenemos en la mesa de debate el alcance es distinto pero eso no quiere decir que sea menos importante necesitamos atrevernos a conversar de política necesitamos atrevernos a tener conversaciones difíciles con nuestros pares y necesitamos también empoderarnos por lo que nos mueve y nos moviliza y yo creo que las campañas que hemos vivido en los últimos dos años nos han mostrado que si lo hacemos si nos ponemos de pie nos movilizamos nos articulamos conversamos con todos los que tenemos que conversar podemos dar vuelta escenarios bastante terroríficos lo vimos en un momento con el plebiscito de entrada lo vimos luego con las elecciones convencionales y luego lo vimos con la campaña y las elecciones presidenciales donde en algún momento nadie pensó en un principio que nuestro presidente Gabriel Boric podría ganar esas elecciones y todos nos movilizamos en un tiempo récord para poder dar vuelta a esas elecciones lo hemos hecho lo hemos hecho anteriormente lo podemos hacer de nuevo pero tiene que estar en las manos de todos y tenemos que estar todos motivados y movilizados para asegurarnos de que podamos ganar esta campaña muy bien un aplauso vamos a seguir atentas atentos atentes a todo lo que publique rumbo constituyente de todas maneras así que y rumbo colectivo también y rumbo colectivo por supuesto se acaba esta sección pero por supuesto que vamos a seguir conversando y muy atentas como decía atentos atentes a lo que publiquen para ir también divulgando muchas gracias también yo quiero decir muchas gracias por esta sección porque fue muy educativa muy ciudadana muy cercana así que un abrazo para los tres muchas gracias por estar aquí en este último capítulo Constanza Esio Felipe gracias a los tres un abrazo enorme que estén muy bien chau 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 que tengan buen día que seguimos ahí en los territorios aguante